La medida la juzgamos positivamente porque es una oportunidad de profundizar una política de transporte en la que el sistema ferroviario tenga la importancia que se merece. Sabemos que el sistema de transporte ferroviario es más competitivo, es más eficiente que el carretero. Así que ya por ese solo hecho tendría que formar parte de una política de Estado. El Estado tiene que necesariamente invertir para mejorar un sistema que en definitiva, si funciona mejor y a bajos costos, va a beneficiar al resto de la economía, al resto de las empresas y sobre todo a las empresas exportadoras, que es nuestra principal preocupación. Cómo bajamos el costo de las exportaciones argentinas ya desde la propia logística. El tema logístico es muy importante. No solamente a través del tipo de cambio se mejora la competitividad de las exportaciones argentinas, sino también comenzando con este tipo de medidas.